hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en botón me gusta y suscribirte si es la primera vez a partir de ahora voy a hacer unos episodios de los cuales van a estar aparte de la historia principal oye tú a dónde vas no me suena tu cara de nada acabas de llegar estás en los dominios de al malone tendrás que pagar 10 maneras si quieres pasar te advierto que si intentas luchar contra mí te dolerá soy muy fuerte vamos a pagar suelta la pasta ya puedes pasar y como les decía ese va a ser como unos sub episodios de peticiones los cuales van a estar aparte de la historia principal y a partir de ahora voy a hacer los sábados y los los sábados voy los sábados voy a hacer en los sub episodios de peticiones los sábados y los miércoles haré la historia principal así de sencillo y ahora vamos sin más que decir vámonos con listo ahora sí buenas tu primera vez en el centro de servicios personalizados entonces te explicaré de qué va el cotarro te interesa así escúchame bien porque sólo te diré una vez en el centro de servicios personalizados se aceptan peticiones de todo tipo si quieres saber de qué van échale un vistazo al tablón de anuncios entre ellas puedes elegir la que te dé la gana si te encargas de la petición del cliente recibirás una gratificación a cambio así de simple pero recuerda una cosa si abandonas una petición a medio que hacer tendrás que abandonar los gastos de cancelación comprendido pues entonces ponte a ello empecemos con la de mucho elo monchuelo me llamo monchu elo he perdido la llave y no puedo entrar en mi casa debe de estar en algún lugar de villaviciosa que alguien la encuentre estoy esperando en la última casa de la zona es este de villaviciosa aceptar la petición de la petición de mochuelo más te vale hacerlo bien bien empecemos con la primera petición de centro de servicios personalizado has venido por lo de mi petición pues entonces ponte a buscarla yo me quedaré vigilando para evitar que alguien se haya para que alguien que se haya encontrado la llave no me acuerdo muy bien creo que está la perdí en la tienda de medallas bueno entonces vámonos a la tienda de medallas y listo entramos para acá un bar por el primer piso y por el segundo es una posada y voy a usarlo para para así recuperar energías no solamente recuperar a mi energía y la del compañero que está a mi lado sino que también la de todos 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 absolutamente recuperan su energía no sólo su salud sino sus puntos de el punto de flor y el poder estelar hasta has dormido bien ve con cuidado sí ya tenemos todo y si ya encontramos la llave algo me dice que hay algo por aquí un poco un trozo de estrella bueno es para una colección y ahora vamos con mochuelo y aquí está oye tú a dónde vas si quieres pasar tendrás que pagar diez monedas suelta la pasta suelta la pasta listo ahora entregarle la llave a mochuelo la encontraste ah es la llave por fin podré entrar en mi casa gracias toma esto como muestra de mi agradecimiento 20 monedas he completado una petición voy a entrarlo por curiosidad aquí está mochuelo y nada más nada interesante que ver ahora vamos con la siguiente petición me llamo conversindo quisiera que alguien hiciera una entrega por mí en ciertas circunstancias me impiden moverme libremente por la ciudad estoy esperando detrás de la casa de Ted Nancy en la plaza de Villaviciosa ¿acepta la petición de conversindo? sí más te vale hacerlo bien ¿de acuerdo? mientras Santo Puniel nos acompaña lo de las misiones secundarias que voy a hacer lo de las misiones secundarias que voy a hacer se verán así tal como van la historia principal en el caso me va a acompañar un puniel synchroniza amigos se verán así tal como van la puerta de mi y se verán así tal como van la puerta de violina y se verán así tal como van la puerta de agarr situation y esto es más común Puede que nos esté mirando alguien. Así que acabemos rápidamente. Lleva la mercancía a Gombasilio. Te está esperando delante de la casa de un tal profesor Gómez o algo así. Y procura que no te vea nadie. Esta mercancía... Sí, vamos a enviar la mercancía. A Gombasilio. Como que cada personaje, cada criatura tiene sus nombres. ¿Eh? Es la mercancía. Perfecto. Dile a Gombasilio que la he recibido sin problemas y sin testigos. Y será mejor que olvides el asunto por tu bien. Olvídalo, ¿me entiendes? No has visto ni has hecho nada. Ahora vuelve a que Gombasilio te dé la gratificación. La petición se dará por finalizada cuando se lo digas al que la pidió. No lo olvides. De acuerdo. Voy a mirar una cosita por aquí. Listo. Ahora sí. Vamos a hablar con Gombersindo. Este callejón sí que está bastante sucio. Uf, una limpieza. ¿Entregaste la mercancía? Uf, he salvado el pellejo. Aquí tienes tu recompensa. Unas 20 monedas. He completado una competición. Listo. Ya he completado otra petición. Ya he completado otra petición. Creo que aún no hay tiempo para hacer más peticiones. Sí, por supuesto. Y listo. Rolfo. Averigua el precio. Me llamo Rolfo. Voy a abrir una tienda y me gustaría comprobar algunos precios. Querría que alguien lo hiciera por mí porque no puedo ir a la competencia. Lo que quiero saber es el precio de una flor fuego, una oveja de sueño y un tónico. Estoy esperando delante de este edificio. ¿Aceptas la petición? ¿De Rolfo? Sí. ¿Por qué no? Más te vale hacerlo bien. Las peticiones también pueden aumentar, pueden darle puntos de, digo, monedas. Sí, más que todo monedas. Para formear monedas. ¿Comprobarás el precio de los objetos? Sí. ¿Lo has averiguado? Entonces, dímelo. En primer lugar, ¿cuánto cuesta una flor de fuego? Diez monedas. Uh, ya veo, ¿cuánto cuesta una oveja de sueño? Quien... Ah, pero no. No, no, no. No, no, no. Ups. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? 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 Bueno, en fin, un fail mío. Muy buenas Buenas, soy Gombi Me gustaría que alguien atrapara al tipo que me timó jugando a las cartas Estoy por la zona de la plaza de Villaviciosa ¿Aceptas la petición de Gombi? Sí Más te vale hacerlo bien Listo Vamos a la zona central de Villaviciosa a hablar con Gombi Listo, ahora vamos a ver si no es Gombi Este si es No me digas que has venido por lo de mi petición Pues escucha bien Es Curro, el bandido, me timó jugando a las cartas y se largó con mi dinero Me gustaría ajustarle las cuentas pero no consigo dar con él Debe de estar escondido en alguna parte de Villaviciosa a ver si puedes dar con él Los bandidos son tipos que llevan una máscara y visten de color azul Hay varios de ellos por los alrededores Si los interrogas seguro quedarás con él Si los atrapas te recompensaré Mucha suerte Ok, vámonos a buscar a Curro A veces las cosas no son lo que parece ¿Eh? ¿Quién eres tú? Sé mejor que me dejes en paz ¿Cómo? ¿Que te devuelvo el dinero que timé? ¿Vienes por eso? Pues no te creas que me atraparás así como así Vaya es bastante escurridoso ese bandido ¿Se acuerdan de los bandidos de Papel Mario? De la primera parte de Papel Mario Del primer juego de Papel Mario Pero esos bandidos robaban las monedas cuando atacan Y si no los golpea Si los deja asesinar Si no les hacen suficiente daño como para quitarle la moneda Entonces se escapan Ah, otra vez ese pesado A ver si consigues pillarme, pardillo Ahora vámonos al callejón Ahí es donde seguramente se esconde Y ahora vamos a hablar con Ah, ese no es Ese si es No, tú no El de azul ¿Será posible? ¿Este tipo no se cansa nunca? Menudo, plasta Me tienes harto Haz lo que quieras Bien Veo que lo has atrapado Aquí tienes su recompensa Veinte monedas Ahora te ajustaré las cuentas No escaparás Sí ¿Qué pretendes hacer? He completado la petición Y si Ya va siendo hora que lo deje por ahí Y el miércoles Y el miércoles continuamos con la historia principal Y eso es todo por hoy Si le gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo Si es la primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete Subo video todos los días de acuerdo a los horarios en mi canal Antes de experimentar pueden enviarles saludos a Garby7a Mis secretos de terror con un co-willy Y Juan Topo AMB Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego Chau Chau